No dejes que sopla, y tú más doblas, vamos de ir a chula. Me encanta poder efectar mi piel, ver tus ojos en la mañana. Agradezco a Dios de que te de aquí, regresando a la madrugada. Aparece el sol y con el que levanta, y que rico se siente. Te termino un beso tuyo, que me encanta ser porque te siento caliente. Me encantaría tomarte, apete a despertar, quiero poder cruzarte, tomar tu cuerpo sin parar. Me encantaría tomarte, apete a madrugada, sin boca, sin nada, que no haya nadie más. Quiero viajar por tu barrio, junto a que seamos igual, quiero viajar por tu sueño, yo siempre partiré. Música 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 Música